Que gozo hermanos, el día de ayer tuvimos una, fue todo un éxito la reunión que tuvimos de padre e hija, nos fue muy bien hermanos, entonces me di cuenta de dos cosas, la primera es hermanos que necesitamos conectar un poquito más a papá con sus hijas, con las hijas que las niñas que están creciendo dentro de la congregación de la iglesia puedan ver, puedan visualizar, puedan comprender, entender la masculinidad correcta, bíblica de Dios que ha dado al hombre hermanos y hermanos ayer fuimos bien bendecidos y de la otra cosa que me di cuenta también amados es que necesito predicarlo yo, porque se tiene que atender este asunto desde una manera, forma pastoral, entonces ayer tuvimos una linda exposición, Dios habló y los hermanos, mi hermana Abby y mi hermana que me ayudaron, nos ayudaron, hicieron un muy buen trabajo también hermanos y el equipo que juntaron fue el primer evento y lo vamos a volver a hacer para el siguiente año, tal vez en el año haga otra actividad también bonita sobre, sobre ese tema hermanos, pero vamos bien hermanos en medio de un mundo tan, tan acosador hacia la iglesia, hacia la verdad, hacia el orden divino, hacia la familia, hacia el orden familiar hermanos Dios nos ha dado gracia, nos ha dado sabiduría y vamos a permanecer en el nombre de Cristo Jesús, amén. Los, 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 la cimentación que Dios ha dado a la familia va a permanecer, va a prevalecer en medio de la adversidad. Muy bien amados, abra su Biblia por favor en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15, la segunda parte del tema hermanos sobre la condenación eterna, la razón de este mensaje hermanos, de estos mensajes que quise separar en unas dos o tres exposiciones es porque no quiero hermanos que la iglesia se desenfoque, que la iglesia se desvíe del propósito al cual Dios nos ha llamado, nos hemos concentrado tanto en lo personal, Dios me quiere sanar, Dios me quiere prosperar, Dios me quiere bendecir y casi todo lo que se habla en el Evangelio hermano tiene que ver con necesidades personales, está bien Dios nos habla hermano, Dios nos ayuda, Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios nos prospera, Dios hace y hace cosas maravillosas y ordena nuestras vidas pero el verdadero propósito hermano del Evangelio es llevar a las almas a los pies de la cruz para que reciban salvación y vida eterna hermanos, entonces la iglesia de alguna manera ha desviado y a veces hasta desvirtuado, ha sido muy deshonesta en el mensaje y ha perdido la esencia misma del mensaje hermanos, Cristo vino a salvar lo que se había perdido, lo que vivamos en esta tierra es temporal hermano, lo importante es lo eterno, dónde vamos a pasar la eternidad y ese es el mensaje que se ha diluido hermano y que ya no se menciona porque todo tiene que ver en cómo me siento hoy, qué necesito yo, qué es lo que quiero, quiero que Dios haga esto por mí aquí, cuando la realidad es que hermano la verdadera obra redentora es darnos vida eterna hermanos, pero qué pasa cuando no recibimos la vida eterna eso es lo que estamos hablando, hay una condenación eterna, por ello es que no podemos parar de predicar el evangelio hermano, no podemos parar nuestras oraciones, detenernos hermanos en, en ese, en esa pasión que sentimos por buscar al perdido y traerlo a los pies de Cristo Jesús, evangelismo, misiones hermanos el compartir la palabra, compartir el amor de Dios con los que no conocen a Cristo, algo tan importante hermano que no puede ser puesto en negligencia ni en descuido hermanos, tiene que ser, seguir siendo una prioridad para la iglesia, predicar a Cristo para la salvación del alma hermanos, amén santos entonces como una segunda parte ahora vamos a Apocalipsis 20.11 la palabra de Dios nos dice y este está hablando del juicio final, comienzo de atrás hacia adelante en vez de adelante hacia atrás hermanos, pero me va a entender y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, versículo 12, hay que ponerle atención al texto vi los muertos, vi los muertos, otra vez, vi los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida mire lo que dice ahí y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, me detengo aquí, las salvaciones por obras, no pero las obras muestran la salvación, revelan la salvación cuando Cristo nos salva, nos transforma, nos cambia y Él ha preparado, anticipado obras, dice para que anduviésemos, andemos en ellas entonces aquel que no muestra su salvación por las obras es cuestionable su salvación, porque amados, porque la salvación se obtiene por la fe pero las obras son el resultado de esa fe yo creo que es muy clara la escritura no, no hay necesidad de entrar en argumentos y pleitos y discusiones sobre si la salvación es por la fe o por las obras hermanos tanto Santiago como Pablo y Pedro hermanos siempre hermano y tenían un mutuo acuerdo porque era el Espíritu Santo el de la revelación pero recuerde que lo estaban mirando desde un lente diferente pero al último hay un entendimiento pleno de que verdaderamente la salvación es por gracia la gracia que Cristo nos ha dado pero a la hora del juicio cuando no está la gracia presente en ese momento son juzgados por las obras si usted se ha portado bien y no tiene a Cristo usted va a entrar al cielo la pregunta es si de los diez mandamientos usted no ha quebrado ninguno ¿aló? porque si usted no ha quebrado ninguno y ha caminado una vida perfecta en todo, en todo su andar en esta jornada de vida cuando llega al cielo se van a abrir de par en par y va a estar Pedro ahí recibiéndole pero si usted quebró uno de los mandamientos si usted mintió, si usted ambicionó si usted hizo algo indebido usted está condenado a muerte muerte espiritual a estar en este lugar por eso es que necesita Cristo porque Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra salvación yo sé que esto ya lo había repetido la semana pasada pero necesito refrescarlo y necesitamos retomarlo otra vez para no desubicarnos y seguir hermanos en la línea correcta bíblica que Dios ha establecido la salvación es otorgada por Cristo en la cruz del Calvario amados del Señor ahora bien dice la palabra y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus lo vuelve a repetir según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego entendamos algo primeramente el Evangelio es buenas noticias hermanos el Evangelio es noticias buenas Cristo vino a salvar lo que se había perdido hay esperanza ese es el Evangelio buenas noticias pero de alguna manera tal vez equivocada le hemos dado una interpretación errónea haciendo del Evangelio un mensaje de miedo ahora si da miedo cuando lees la Biblia si da temor hermanos cuando entras en la Biblia y tú encuentras que si verdaderamente existe y es real una condenación eterna una un tormento eterno un castigo eterno hermanos pero resulta que cuando las personas se convierten por miedo y no por amor hay una diferencia entre convertirse por amor y otra convertirse por miedo el miedo se puede domar el miedo se puede tranquilizar se puede dopar el miedo se puede esconder hermanos porque amados del Señor se aprende a vivir con el miedo y se aprende a perder el miedo déjeselo digo de esta manera aquellos que fueron personas que hicieron un robo o algo malo la primera vez que lo hicieron lo hicieron con mucho miedo pensando que tal vez podían ser atrapados en el acto pero después de hacerlo una dos tres y cuatro veces y cinco veces se perdió el miedo así es también el evangelio del miedo la gente recibe a Cristo por miedo es que yo no quiero perderme pero no tienen el amor de Cristo Jesús no hay una conversión genuina no hay una obra en ellos que muestre que verdaderamente son de Cristo y el miedo se comienza a domar el miedo se comienza a hermanos tranquilizar se comienza a perder poco a poco y entramos en costumbres y en hábitos que después hermanos nos llevan a la perdición eterna y los vicios y todos los males se vuelven parte de nuestra vida a eso vino Cristo a aliviar a romper esas cadenas esas ataduras pero lo hace con amor el amor todo lo puede todo lo perdona todo lo sana todo lo levanta me están escuchando hermanos por eso es que la salvación es por amor y por gracia el que recibe el evangelio por miedo tarde que temprano termina abandonándolo pero el que lo recibe por amor y por la gracia de Cristo Jesús permanece en ello se queda ahí hermanos porque el amor lo ha transformado porque la gracia de Cristo Jesús lo ha llenado entonces ya entendiendo este punto hermanos vamos al proceso de una alma sin Cristo hermanos y vamos a rasgos vamos a ir a grandes rasgos no nos vamos a no nos vamos a detener en los detalles porque cuando comienzas a detallar comienzan los argumentos interpretativos por eso es que mucha gente que cree y otros que no creen otros creen que el infierno no existe como tormento pero más bien como Hades nada más que es el hoyo donde quedas dormido hasta el juicio final del capítulo que leíamos en Apocalipsis y hay una serie de interpretaciones no voy a entrar en esas discusiones no es para eso hermanos el punto es que la Biblia si es muy clara que una persona después de morir sin Cristo hay una condenación eterna y no hay vuelta atrás le vamos a mostrar eso en las escrituras primeramente tenemos una persona que se le ha hablado el Evangelio le has hablado de Cristo pero no ha procedido al arrepentimiento recordando esto todos somos pecadores la diferencia está entre el que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús en aquel que no acepta a Cristo y rechaza el arrepentimiento por orgullo por egoísmo por tradición por ocupación porque su mente está concentrada en las cosas de este mundo por lo que sea pero llega el momento en que viene la muerte y pide su alma y se lo lleva y no hubo la oportunidad de arrepentimiento genuino esa persona bíblicamente despierta en un lugar de tormento llamado infierno esperando hasta el juicio final después hermanos de estar en ese tormento dice la palabra que el Hades dio sus muertos el infierno dio sus muertos y fueron juzgados según sus obras entonces la persona es levantada de ese lugar para luego llegar a un juicio porque no puede haber condenación si no hay un juicio estamos entendiendo amados entonces Dios es el justo juez nadie nadie puede meter o sacar a alguien del infierno usted no puede decirle a una persona váyase al infierno no espéreme si usted anda diciendo eso usted se va con ellos usted no es juez es Dios el que lo hace nuestro trabajo es amar nuestro trabajo es predicar la salvación no es meter o sacar a la gente hermanos a veces yo he estado en muchos funerales y no falta quien se acerque a mí y me da un codazo y me dice pastor y lo me hace así como le hacen los centroamericanos yo le pregunto ¿qué? ¿dónde está? y yo le digo mira esa no es mi área yo nomás vengo a predicar a Cristo yo no sé porque Dios en su amor y en su gracia puede tomarse los últimos segundos de la vida de una persona para rescatarla sanarla restaurarla salvarla puede hacerlo nunca dejes de orar por los familiares nunca dejes de orar por mamá por papá nunca dejes de orar por los hijos hermano porque Dios es un Dios de misericordia y de gracia Dios es un Dios de salvación Él dice no queriendo que ninguno se pierda por eso ha retardado su promesa no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento a la salvación estamos escuchando hermanos entonces de ahí Él levantado al juicio después del juicio viene hermano lo que es el lugar final que es el lago de fuego lanzado al lago de fuego esto quiere decir hermano que en este proceso discúlpeme no quiero lastimar a nadie no quiero hermanos a entrar en discusiones religiosas pero bíblicamente no hay un tal purgatorio como algunos lo afirman porque esa mentalidad del purgatorio lo que hace hermanos es que te da una opción puedo vivir vivir mi vida como quiera que al último de todas maneras al cielo entro entro porque entro no más que me remojen un ratito en el infierno que me purguen mis pecados y después puedo entrar pero cuando vamos a la escritura hermanos hay algo muy diferente y tal vez la escritura más más certera que Cristo nos dio es precisamente la le llaman parábola pero no es parábola yo le quiero llamar historia de Lázaro y el rico vamos a la lectura de ello hermanos Lucas 16 20 porque estamos hablando esto porque no podemos descuidar el mensaje hermanos porque estábamos hablando esto porque tenemos que seguir predicando que en Cristo hay salvación amados del Señor no perdamos no nos por favor no nos distraigamos con las necesidades personales ya no se habla de la eternidad ya no todo tiene que ver con mi condición personal lo herido que ando lo victimizado que estoy cuando la realidad es hermano que si tienes a Cristo tienes la vida eterna y eso es lo más importante la vida eterna lo que aquí tengas es pasajero lo que obtengas hermano económicamente lo que Dios te haya dado bendito sea Dios pero al último hermano al último al último lo que tiene más valor es la eternidad la eternidad concéntrate en la eternidad y verás que vas a vivir una vida plena y vas a servir a Dios y vas a amarle y vas a hacer una obra de justicia ya lo tienen hermano Lucas 16 20 ahora no es parábola no es alegoría tampoco es un cuento le voy a decir porque porque tiene nombre ese es el problema de esta escritura cuando la quieres hacer una alegoría o la quieres hacer una una parábola nada más no hermanos tiene nombre este personaje se llama Lázaro en el momento que Cristo le puso nombre quiere decir que fue una persona real cuando habla del hijo pródigo había un padre que tenía dos hijos no da nombres había otra parábola de los dos hijos el obediente y el desobediente no dio nombres la parábola del sembrador no dio nombres pero cuando viene esa escritura le pone nombre ¿sabe por qué le pone nombre? porque si fue alguien real ahora ¿qué sucedió en esta historia real? había también versículo 20 un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas versículo 21 y ansiaba saciarse de las de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas déjele hablo un poco de la cultura hay algunos teólogos que dicen obviamente yo no estuve ahí lo que nos da la historia que en los banquetes que se hacía había ¿cómo conocemos el pan pita? ¿lo conoce? muy común en los en los en los países árabes hay otro nombre que le dan también a ese tipo de pan que es como una tortilla no es tortilla pero es tipo de pan y se acostumbraba que que cuando se ponía el banquete en medio de la mesa todos metían mano porque esa es la cultura si usted ha estado en un lugar árabe así es como se tiene que comer y y luego se tomaba el pan y el pan se acompañaba pero también se agarraba un pedazo de pan y te podías usarlo como servilleta y lo lanzabas esas eran las migajas que estaba esperando el mendigo de nombre Lázaro ahora ¿qué vemos aquí? que este hombre rico no invitaba a Lázaro a ser parte de su banquete escuchen esto está tremendo hermano vamos a la lectura dice y los perros venían y elamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde hermano? al seno de Abraham y murió también el rico y fue por uno vinieron los ángeles por el otro no más lo echaron en un hoyo díganme y como dijo por allá ya muerto voy a llevarme nomás ¿en qué? así se la sabe pero mira lo que dice el 23 ahí es donde entra la palabra Hades o infierno algunos dicen que Hades es únicamente el hoyo donde va a estar el cuerpo dormido hasta el juicio final pero el texto dice otra cosa por eso no vamos a discutir sobre interpretación vamos en esencia misma lo que la Biblia dice y en el Hades alzó ¿qué? sus ojos estando ¿en qué? tenía visión tenía emoción tenía cuerpo tenía vamos a decirlo así algo como de humanidad porque sentía tormento vamos adelante vuelvo a leer y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama ¿cuál sería el tormento? que aún una gota de agua en el dedo de alguien podría darle una pequeña pizca de frescura de descanso en el tormento ¿cómo sería ese tormento que tenía un ojo que avistaba visual tenía un cuerpo que sentía una lengua seca atormentada en llama y que deseaba que por lo menos hasta donde el tormento ¿siguen aquí? no se asuste porque dijimos que no es evangelio de miedo ¿verdad? pero si va para allá iba a decir allá nos vemos pero yo no tanto Dios lo que le quiero decir es que es real es real y se nos ha olvidado que es real es real dice la escritura pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado alguien es consolado el otro es atormentado ahorita voy a hablar del tema no me lo estoy salteando 26 además de todo esto un gran una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros pongámosle atención a este punto de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo ¿cuántos hermanos? y para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés ya los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirán de la palabra arrepentimiento mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se van a persuadir tampoco se persuadirán aunque algunos se levanten entre los muertos aunque venga alguien y le diga no vengas para acá allá van a terminar no se van a persuadir porque no es por miedo es por amor siguen aquí ahora examinemos rápidamente esta porción bíblica primeramente el final queda determinado en el momento de la muerte ni se puede volver para hablarle a los hermanos ni podía ir al seno de Abraham o el cielo o lo que usted quiera llamarle porque hay quienes dicen que lo mismo la gente queda cristiana queda dormida hasta que sea levantada al reino celestial sin embargo dice la palabra que Cristo fue crucificado con dos ladrones y a uno de ellos le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo llámale paraíso llámale seno de Abraham llámale cielo llámale como tú quieras no vamos a entrar en esa discusión lo cierto es que en el momento que morimos en ese momento se determina nuestro estado final en la eternidad de ahí la importancia de que no te vayas a morir sin Cristo en tu corazón que es lo que estamos haciendo en la iglesia preparándonos para la eternidad sirviendo a Dios conociendo a nuestro Dios adorando a nuestro Dios hermano predicando el evangelio trayendo las almas para Cristo Jesús porque porque no queremos que terminen en condenación no pares de hablar de Cristo Jesús no pares de congregarte porque en algún momento te puedes descuidar te puedes deslizar y no vengas con ese rollo de que la salvación no se pierde válgame Dios la salvación hermano ahí le va no se pierde es cierto de eso yo estoy de acuerdo pero si se abandona y hay gente que la ha abandonado Dios nunca se las quitó hermano nunca Dios se las dio y sabe que hicieron la despreciaron entonces alguien me dice es que nunca fueron salvos espérame espérame eso no nos toca a nosotros hacer juicio aquí lo importante es que el que perseverare hasta el fin ese el que perseverare el que perseverare congregate sirve a Cristo di el temor en tu corazón cuida por los tuyos procura hablarles del evangelio porque ellos necesitan conocer porque en el momento de la muerte hermano en ese momento se determina la eternidad otra cosa no es la riqueza o la pobreza la que determina la eternidad porque algunos interpretan lo de Lázaro y el rico porque este fue pobre por eso tiene el cielo ganado porque este es rico por eso tiene el infierno ganado y en la mentalidad hermano más hermano de las de los países pobres es esto y dentro de la religión entre más pobre eres más salvo entre más rico estás más perdido es cierto que la riqueza hermanos puede ser una desviación y un descuido porque el principio de todos los males es ve si se la sabe aleluya pero eso no lo determina lo determinan las obras pero como no tienes obras de justicia Cristo hizo la obra por ti ese es el punto hermanos entonces el rico vivía sin una imprevisión espiritual estaba en un materialismo y en un egoísmo vuelvo a repetir porque tenía Lázaro a la vista y nunca fue para compartir su pan con él que pensaba en lo que él tenía en lo que él acumulaba y que dijo aquel otro rico aquella otra parábola oh alma mía muchos bienes tienes que haré engrandeceré mis graneros los haré más grandes acumularé más y Dios le dice necio hoy ha venido a pedir tu alma y quien se va a quedar con todo el Sancho amén santo Dios estamos hablando de gente sin Cristo amén por favor entonces hermanos el rico no 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 se previó para ese punto vivió en egoísmo vivió en su materialismo que es lo que la gente hace hoy vive en su propia mentalidad egoísta personal y eso le impide tener fe en Cristo Jesús eso le impide acercarse al Señor porque no lo necesita siguen aquí entonces hay que recordar que ni siquiera los hermanos pudieron tal vez recibir alguna enseñanza alguna dirección alguna orientación porque no se les permitió porque porque Cristo les dijo a los profetas tienen Abraham se lo dijo a los profetas tienen que los escuchen a ellos tienen la iglesia ahí está vida Christian Church que vayan ahí no pero es que si yo me desaparezco una noche ve a la iglesia ni así van a venir tampoco siguen aquí otra cosa que tenemos que ver es que el lugar es de tormento tormento hermanos es un lugar de tormento entonces hermanos se determina que al momento de la muerte el destino último del rico y tanto del pobre fue la consecuencia de una actitud moral y espiritual de una persona que anticipó y se preparó para esta enseñanza todavía no había sido cumplida la obra la obra redentora de Cristo Jesús el punto de Cristo es enseñar que si hay una condenación eterna que en el antiguo testamento la gente fue juzgada por sus obras y que solamente Dios en su gracia y en su misericordia hermanos sabrá cómo lidiar con ese juicio pero en el nuevo testamento hermanos bajo el nuevo pacto bendito sea Dios tienes un acceso total a la salvación y a la vida eterna sin excusas siguen aquí hermanos ahora por qué decimos esto tenemos que complementar todo lo que estamos hablando con escrituras con textos hermanos Mateo 25 41 Mateo 25 41 nos dice la palabra del Señor cuando Cristo está haciendo el juicio de los corderos y de las cabritas yo le hago una pregunta a usted usted que es cordero o cabrita oveja o cabra ok muy bien porque los las ovejas están a la derecha y las cabras a la izquierda digan amén entonces ahí se lo dejo de meditación entonces dirá también a los de la izquierda dice el capítulo 25 versículo 41 apartados de mí pero mire lo que dice la palabra malditos hay una maldición ahí dictada por Cristo cuidado cuidado con esas palabras dice malditos al fuego eterno preparado para quien Jesús nunca fue el propósito de Dios condenar la humanidad no el pecado condenó la humanidad pero Dios en su amor ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga la vida hay que conectar lo que hablamos la semana pasada hermanos entonces le dice ese fuego eterno fue para el diablo y sus ángeles entonces el 42 da una razón porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste la salvación no es por miedo es por amor y en el amor Dios te enseña a servir a dar a compartir ¿cómo sabemos que una persona verdaderamente ama a Dios verdaderamente salvo por su generosidad no porque viene a la iglesia no porque canta sino por cómo sirve a su prójimo cómo ama a su prójimo cómo perdona a sus ofensores cómo acepta a su pueblo por su carácter por su vocabulario por su fidelidad a Dios por su amor a Dios quiere decir que hay gente que va a estar sentada en la iglesia y no va a entrar al reino celestial no se asuste porque no es de miedo díganme tampoco a mí lo hiciste pero mira el 46 e irán estos al que castigo eterno y los justos a la vida eterna siempre va a haber incrédulos siempre va a haber diferentes interpretaciones siempre se va a tratar de ignorar la palabra de Dios pero no me puede quitar esta realidad de la Biblia hermano la muerte determina nuestra eternidad y que estamos haciendo aquí preparándonos para ese momento porque ese momento será sublime y glorioso cuando cierres tus ojos aquí y los abras en la presencia de Dios hermano y ahí le va me ha tocado cerrar los ojos de mucha gente por mi trabajo como pastor cuando digo cerrar los ojos es que tengo que estar con ellos en los últimos momentos de su vida orando por ellos tratándolos de llevar a la presencia de Dios tratándolos de llevar al pie de la cruz y he visto a gente morir con amargura con dolor diciendo no quiero morirme y cierto su vida ha sido un infierno yo quiero decirles que si tu vida es un infierno espérate a que te mueras para que sepas lo que es un infierno de adeveras aleluya hasta yo me asusté pero he visto morir a los hijos de Dios con una paz con un gozo con una alegría con una satisfacción con una tranquilidad con un sosiego porque han vivido una vida plena porque Cristo ha llenado sus corazones porque han hecho la obra de Dios porque verdaderamente supieron amar a sus semejantes y lo mostraron ve porque hablamos mucho de la muerte y no le tenemos miedo a la muerte porque el que no sabe morir es porque nunca aprendió a vivir quieres morir bien aprende a vivir y la única vida donde verdaderamente hay bendición satisfacción gloria poder alegría gozo paz en la que Cristo te ofrece hermanos por eso es que es un poco difícil que en los últimos momentos verdaderamente encontremos esa salvación más bien aquellos que se han anticipado no como el hombre rico que no se anticipó pero aquellos que verdaderamente han reflexionado y han servido al Señor les espera la corona de la vida el galardón eterno y ese momento será glorioso y será precioso hermanos amén imagínese cerrar los ojos después de ver al pastor ya me voy ándale pues váyase ya no si ya me voy ándale pues váyase déjeme cerrar con esto porque vamos a orar tenemos que orar verdades fundamentales bíblicas son tres que le quiero dejar o sea de todo lo que hemos hablado por favor mantengámoslo aquí en estas tres en estos tres fundamentos en estas tres verdades bíblicas número uno nuestro tiempo en la tierra se acaba pronto cuántos dicen amén y cuántos entienden que cada vez nos incomoda cuando tenemos que hablar del tema y que queremos evitarlo lo más eminente en la vida es la muerte y aún así batallamos para procesarlo platicarlo conversarlo para hacer los arreglos dígan amén es que si hago los arreglos es como si me fuera a morir mañana pues si te vas a morir mañana no sé cuál mañana pero de que te vas te vas y que te vaya bien y ese momento va a determinar la eternidad no es como viviste sino como moriste y vas a morir en la fe en Cristo Jesús en la presencia de Dios en los brazos de tu Salvador y vas a mirar ángeles viviendo por ti aleluya y te van a llevar a la presencia de Dios o a lo mejor vas a despertar en el Hades en el tormento todo depende de tu fe hoy nuestro tiempo en esta tierra se va a terminar pronto número dos verdades fundamentales sólo en Cristo hay salvación el único que puede salvarte de la condenación eterna es Cristo porque Él fue el que llevó a la cruz nuestros pecados porque Él se sacrificó por nosotros porque en la fe en Él somos limpiados de toda maldad de toda oscuridad si quieres intentarle por tus propios méritos porque tú eres muy bueno porque nadie como tú porque te has portado muy bien dale échale pero te digo sólo hay una oportunidad y la muerte lo determina no se pongan serio me asustan y número tres tres verdades fundamentales uno nuestro tiempo en esta tierra se va a terminar pronto número dos sólo en Cristo hay salvación y número tres el juicio le pertenece a Dios Dios es el que te va a juzgar nadie más nadie más Dios es el que te va a juzgar así que no te preocupes por lo que piensan los demás no te preocupes mucho hermano por lo que la gente opina de ti Dios te mira en lo oscuro Dios te mira en la intimidad los ojos de Dios están en todo lugar y Él te va a juzgar por todo por todo amado que Cristo allá sea tu abogado que cuando estés en ese gran juicio final venga el fiscal con acusaciones y te diga fuiste esto fuiste lo otro fuiste un vicioso hablaste malas palabras mentiste cometiste perjurio hiciste tantos vales pero Cristo va a ser tu abogado si lo hizo pero yo 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 cubrí yo cubrí su cuota yo cubrí su pecado yo lo limpie yo lo sané yo fui a la cruz por Él yo pagué el precio por lo tanto Él tiene entrada por eso hermanos aún la gente más mala hay esperanza para ellos por eso la Biblia enseña que aún prostitutas y borrachos van por delante de vosotros al reino de los cielos hermanos porque ellos encontraron la salvación en Cristo porque fueron liberados de sus ataduras y de sus vicios porque Cristo rompió las cadenas y ahora hermanos Él cuida Él vigila Él es su abogado y cuando llegue el juicio final usted va con confianza porque tienes al mejor abogado que ha existido siempre y por siempre hermanos tu caso está ganado está listo para irse a ver cuántos enterramos este año hermanos ya sabe que todos los años nos contamos no paremos de predicar el Evangelio hermanos hábleles de Cristo que la iglesia no pierda su propósito no pierda hermanos la razón existencial de la iglesia traer las almas a Cristo Jesús por favor no deje para mañana lo que hoy se tiene que hacer amén pónganse de pie vamos a orar a Cristo o lo que hoy ganás sin las ganas me se billing Gracias.